¡Suscríbete al canal! Aprenderemos cosas increíbles que a veces no se observan a simple vista. Pero antes de comenzar y seguir visitando esta galería, saludemos a nuestras alumnas y alumnos de primer año de secundaria. Yo soy la maestra María de los Ángeles Monroy. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión titulada Galería Transgénica. Yo soy el profesor Ricardo Ortiz. Abordaremos contenidos asociados con el aprendizaje esperado, valora las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente, enfocándonos en el propósito de identificar características de los organismos transgénicos. Como parte de nuestra sección, Abecedario Biológico, es importante prestar atención a las imágenes que se encuentran en la galería, ya que cerca de ellas encontrarán varias letras que ayudarán a identificar el concepto de este día. Sin más que agregar, comencemos nuestra visita a la galería. Ahora regresemos a la primera fotografía y observemos con detenimiento. En casa, ¿observan algo diferente en este plátano? Creo que estarán de acuerdo conmigo en que este plátano al parecer no tiene nada de especial o de raro. Creo que todos coincidimos en eso, maestro. Los plátanos de hoy en día no parecen extraños. Sin embargo, algunos organismos como los plátanos han sido modificados genéticamente para el beneficio del humano. ¿Modificados? Sí, maestro. ¿Has escuchado mencionar la palabra transgénico? Sí, maestra. Recuerdo que son organismos portadores de material genético diferente al propio de su especie. En pocas palabras, contienen un fragmento de ADN que no es de su genoma. Por ello, los organismos que incorporan en su genoma un ADN foráneo son denominados transgénicos. Algunos organismos transgénicos sí muestran cambios en su aspecto, pero la mayoría no. Por ejemplo, el plátano transgénico dorado. Leí en una revista digital, Yo Chile, de octubre del 2018, que en Uganda actualmente se cultiva de manera experimental plátano genéticamente modificado con alto contenido en betacaroteno, precursor de la vitamina A. Esto con el propósito de disminuir en su población los casos de ceguera y muerte infantil por deficiencia de esta vitamina. Yo también investigué que el plátano que conocemos y consumimos los humanos fue una de las primeras plantas domesticadas, originaria del sureste de Asia desde hace 10 mil años. Y gracias a investigaciones, se piensa que hace 2 mil años una planta de plátano sufrió una mutación y produjo plátanos sin semillas. Esto ocasionó que los plátanos tengan tres copias de cada cromosoma en lugar de dos, que es lo común y cuentan con poca variedad genética. A partir de entonces, las plantas de plátano se reproducen de manera sexual. Los primeros organismos transgénicos surgieron por el conocimiento que se tenía de la transferencia de ADN entre diferentes especies. En particular, se sabía que la bacteria Agrobacterium era capaz de infectar algunas plantas porque les transfería parte de su material genético. Y precisamente fue esa bacteria la que le dio la propiedad de la resistencia a este plátano contra el hongo de Panamá. No obstante, el desconocimiento de este proceso por parte de ciertos grupos sociales deriva en la controversia de que los cultivos genéticamente modificados o transgénicos se debe a que se mueven genes de una especie a otra, únicamente con la intervención del humano, y creen que no se da de manera natural. Me queda claro cómo esta fruta al paso del tiempo cambió a las grandes ventajas que trajo para la especie humana, tales como mejor sabor, muchas propiedades nutritivas, es fácil de consumir, fácil de transportar. A simple vista, sabemos el nivel de maduración. Prácticamente se puede cultivar todo el año y sobre todo, presenta resistencia a algunas plagas de hongos. Por supuesto que este rico producto se cosecha en grandes cantidades. Aunque como desventajas, podemos mencionar la incapacidad de reproducirse casi en su totalidad por medio de las semillas, haciendo un producto estéreo, debiéndose apoyar en otras formas de reproducción asexual. Para seguir comprendiendo más sobre ellos, ¿les parece si pasamos a la siguiente fotografía de esta galería? Claro, maestro. ¿Qué me dices de estos jitomates? Esta imagen nos muestra un fruto en perfectas condiciones. Tengo entendido que es muy recomendado en todo tipo de dietas por su alto contenido en minerales, como el calcio y el potasio. Además de contener vitaminas como la A, la B1, B2 y la vitamina C, que ayuda a prevenir algunas enfermedades. Precisamente, algunas variedades de jitomate han sido tratadas transgénicamente por ser un alimento popular y que se encuentra presente en una gran variedad de dietas a nivel global, logrando mejorar varias de sus características. Por ejemplo, leí que científicos de Nueva Delhi reportaron en la revista Biotecnología en 2013 que lograron crear un jitomate transgénico tolerante a la sequía y resistente a la infección por hongos, además enriquecido nutricionalmente. Este mejoramiento en las características del jitomate se logró al transferir un gen del hongo llamado Y ahora, las características nuevas de la planta transgénica del jitomate producen en sus hojas una cera que las protege de la pérdida de agua, reduciéndola hasta 23%, proporcionando así mayor tolerancia a la sequía, un incremento de la resistencia a los ataques de hongos y además está enriquecido nutricionalmente con hierro porque la proteína insertada lo contiene. También utilizan al jitomate en el campo de la medicina. Por ejemplo, en México, la Universidad Autónoma de Sinaloa logró manipular genéticamente la planta del jitomate para incorporar en su fruto una proteína del amaranto. Esta reduce la hipertensión y según los resultados que han obtenido, es efectivo e inocuo, como los fármacos que están disponibles para tratar esta enfermedad. Aunque todavía se encuentra en una etapa de experimentación. Observen la siguiente fotografía. ¿Sabías que la soya transgénica ocupa el primer lugar en cuanto a cultivos transgénicos a nivel mundial? Y en el sitio número 2 se encuentra el maíz. No sabía qué tan extendido estaba su cultivo, pero estoy enterada que la soya transgénica presenta características de otros organismos, como es la tolerancia a herbicidas, insectos y a cambios drásticos en el ambiente. Aquí tenemos una fotografía del maíz. Es un producto muy importante en nuestra alimentación. En países como Estados Unidos y naciones sudamericanas cosechan el maíz que proviene de un producto transgénico. Pero tengo la duda, ¿por qué se tuvo que modificar genéticamente en esos lugares? Tengo entendido que el maíz es un producto muy delicado, ya que diversas plagas y herbicidas acaban fácilmente con él, por lo que se combinó con un gen de la bacteria Bacillus turigensis, de tal modo que sus hojas, tallo y polen manifiestan una proteína proveniente de la bacteria, la cual funciona como repelente a los insectos, constituyendo así una importante nueva herramienta para el control de daños y pérdidas causadas por las plagas. Actualmente existe una controversia al cultivar este tipo de maíz, ya que se cree que puede afectar de manera drástica a la biodiversidad, poniendo en peligro las variedades de maíz de nuestro país. Mire maestra, la Esquerequia coli, pero ¿este organismo qué tiene que ver con los organismos transgénicos? Está en la galería porque es uno de los primeros logros de la ingeniería genética que surge con la manipulación del ADN y los genes en la década de los 80, lo cual permitió utilizar a los genes para diferentes aplicaciones, además de producir alimentos mejorados, como vimos, también tiene importancia en los tratamientos de enfermedades. Con este dato que acabas de dar, ya sé a qué enfermedad te refieres. Es la diabetes, pues la insulina es la hormona que produce el páncreas y tiene la función de regular el azúcar en la sangre. Y cuando hay poca producción de ella en el organismo, se padece esta enfermedad. Efectivamente, y es imprescindible en algunos tipos de diabetes. Desde que se descubrió y se aplica a los pacientes, la esperanza de vida en personas que la padecen ha aumentado a más de 45 años. Es importante que nuestros estudiantes conozcan que existen diversas técnicas en la manipulación genética. Recientemente, se desarrolló una técnica muy fina para manipular el ADN conocido como CRISPR-Cas9, que permite insertar el material genético o transgen con las propiedades nuevas que se deseen en el sitio exacto, previamente identificado. A diferencia de otras técnicas donde la inserción de transgenes en el genoma de plantas y animales es de manera azarosa, porque no se puede predecir el sitio exacto de la inserción. Así que se tiene que hacer una selección de las mejores líneas transgénicas que se llevan a cabo en pruebas de laboratorio, invernadero y de campo, de manera empírica. A través de las técnicas que utiliza la ingeniería genética, se pueden desarrollar diversos productos, por ejemplo, la insulina, a partir de organismos como la E. coli. A diferencia de la insulina que se obtiene a partir de la E. coli, pues estas bacterias son de fácil mantenimiento, se produce una mayor cantidad de insulina a menor costo y se obtiene a partir de la insulina humana, por lo que tiene mayor compatibilidad, casi del 100%. Aunque sigue vigente la alternativa de las insulinas obtenidas de animales. Mira la siguiente fotografía. Tienen muchos peces y creo que el campo de la agricultura no está exento de la modificación genética. Gracias a esto han desarrollado peces con un crecimiento acelerado, resistencia a las enfermedades, mejor eficiencia metabólica y tolerancia a bajas temperaturas. En nuestra última fotografía podemos apreciar a una vaca, pero yo no le veo algo de raro a simple vista. ¿Se imaginan qué pudo ser modificado genéticamente en ellas? Los animales transgénicos, que como resultado de la inserción del transgen, producen una o más proteínas en la leche, se conocen como bioreactores. Y en particular se han desarrollado para producir proteínas de interés farmacológico, es decir, que se pretenden utilizar en el tratamiento de enfermedades en humanos. Además, estos animales se han usado para producir leche con proteínas que modifican su calidad y aumentan la producción. Maestra, me surge una inquietud. ¿Todos estos organismos tienen algún impacto en nuestra salud o son totalmente seguros? Aún se sigue realizando investigaciones para saber más sobre las repercusiones en la salud. Sin embargo, hasta el momento no se puede afirmar que tengan un impacto negativo ni drástico en la calidad de vida del ser humano. Si asumimos que la vida deriva de un ancestro común, la transferencia de genes entre las especies ha estado presente desde sus orígenes hasta alcanzar la actual especiación. Sin embargo, actualmente el ser humano está dirigiendo transferencias de genes entre las especies, acelerando los posibles procesos naturales. Hoy se debate en el mundo en términos sociales, culturales, políticos y económicos sobre efectos que la aplicación de la ingeniería y la modificación genética pueden tener en la salud humana, los ecosistemas, así como en la pérdida de la biodiversidad. Con nuestra visita a la Galería Transgénica ya nos queda claro qué tan importante puede ser la manipulación genética en la producción de organismos y el impacto que puede tener en la naturaleza y la sociedad. Pero aún no me queda claro cómo se hace el cambio de los genes en los organismos. Esto lo podemos resolver en el taller de organismos transgénicos con la construcción de modelos que nos permitan explicar la producción de organismos transgénicos y que elaboren nuestros alumnos sus propios modelos. Para ello, necesitamos seleccionar los cromosomas de los organismos que deseamos modificar, por ejemplo, de plantas como el jitomate y el maíz. Para representar los ejemplos de los cromosomas de los organismos de las especies seleccionadas, lo podemos hacer utilizando materiales que tengan a la mano, como lentejuelas, cuentas, cartulinas y hojas de su cuaderno realizando dibujos. Al construir los cromosomas, deben considerar que cada especie debe de ir con un color diferente y cada cromosoma de dos tonalidades, del mismo color por lo menos. Aquí tenemos los que nosotros ya elaboramos previamente para mostrárselos. Les sugerimos que hagan una tabla con el cromosoma de cada especie indicando las propiedades que tienen y la o las características que deseamos que tengan. Por ejemplo, nosotros escogimos al maíz y al jitomate que ya vimos en la galería transgénica. Al maíz porque es una fuente importante de antioxidantes rico en fibras, carbohidratos, aporta ácido fólico y otras vitaminas. Se requiere modificar porque si se presentan sequías, la planta disminuye su fotosíntesis y con ello su producción agrícola se reduce significativamente. Al jitomate, que también es un alimento con muchas propiedades, que produce licopeno, que es un antioxidante que ayuda a reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer. Se requiere modificar para que no pierda agua y presente resistencia a los ataques por hongos. Ya que tenemos a los organismos que deseamos modificar, requerimos de otros organismos que presentan estas características que queremos transferir a estos organismos. Les llamaremos vectores de transferencia. Por ejemplo, el gen de la bacteria Bacillus thuringiensis que tiene una proteína la cual funciona como repelente a los insectos. El gen del hongo Flamulina velutipes. Resistente a la sequía. Y el gen del amaranto que contiene una proteína que reduce la hipertensión. Observen en los modelos los genes que señalamos y las características que aportan a cada organismo. Comenten en casa qué pasaría si uno de los genes, por ejemplo, el del amaranto, se inserta a otro organismo diferente. Por ejemplo, al jitomate. Efectivamente, se espera que el jitomate adquiera la característica de regulador de hipertensión, del gen del amaranto que toma el papel de vector de transferencia. Parece fácil, ¿verdad? Aunque de manera muy simplificada, hemos simulado la producción de un organismo transgénico. En realidad, esto conlleva estudios muy precisos. Primero, identificar la característica que se quiere modificar y después, investigar qué organismos la tienen y mediante manipulación genética, identificar la secuencia del ADN del gen que le da esa propiedad al organismo vector y a través de ensayos, probar si es factible a realizarse. Elaboren otros dos nuevos modelos donde inserten un nuevo gen a cada organismo. Yo hago el modelo de la variedad transgénica del maíz. Y yo del jitomate. Esta variedad transgénica de maíz ahora es repelente a los insectos. Ya que inserté el gen de la bacteria Bacillus thuringiensis. Retiro el gen de la bacteria y lo transfiero directamente al gen del maíz. Y va a ser una repelente a los insectos. Gracias, maestra. Y yo inserté el gen del hongo plabulina velutupés al jitomate. con esta variedad transgénica del jitomate. Ahora el jitomate es resistente a la pérdida de agua y a los ataques por hongos. Regístrenle su tabla señalando cuáles son las nuevas características que expresan los transgénicos. Comenten con sus familias las ventajas y desventajas que se producirían. Cuando se diseña un transgénico es importante hacerlo de manera responsable y ética por su relevancia en la salud y con el medio ambiente. Así que los invitamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Los organismos genéticamente modificados que generaron cumplen con una necesidad real? ¿Se justifica su producción? ¿Podrían tener alguna repercusión negativa al medio ambiente o a la salud? Y por último veamos si pusieron atención. Si hicieran un transgénico de manzana con un gen de pez para que soporte las heladas y conserve sus propiedades ¿la manzana adquiere sabor a pescado? Efectivamente que no ya que el sabor se encuentra en otra secuencia de ADN o gen. Resumiendo podemos decir que los organismos transgénicos se caracterizan porque se les ha modificado uno o varios genes. Esto ocurre mediante recombinación incluso de nuevos genes o se les ha eliminado algún gen. Pueden ser animales, plantas y bacterias que estos organismos desarrollan capacidades que de manera natural no tienen. Por ejemplo plantas resistentes a los insectos o virus, tolerancia a uso de herbicidas que tardan en madurar o que resisten sequías. En el caso de los animales estos pueden tener mayor tamaño, producir más leche y carne, generar huevos con vacunas ya incluidas o evitar la aparición de algunas enfermedades. Esperamos que hayan anotado todas las letras que se encontraban cerca de las fotografías y así poder formar el concepto que este día deberán agregar a su abecedario biológico. Las letras que obtuvimos son las siguientes G-T-A-N-S-E-G-I-O-C-R-I-N. ¿Saben qué palabra se forma? Claro, no podría ser otra que organismo transgénico. Los invitamos a anexarla a su abecedario biológico, definirla e ilustrarla. Este es el reto. Es momento de lanzar el reto de esta sesión. Realicen una tabla como las que les presentamos en pantalla. Primero, definan con sus palabras qué es un organismo transgénico. Posteriormente, hagan dos columnas. En la primera, escriban las ventajas de los organismos transgénicos y en la segunda, las desventajas. Por último, deberán anotar su opinión acerca de este tipo de organismos y discutirlo con su profesora o profesor. Desafortunadamente, hemos llegado al final de esta sesión. Fue un gusto haber trabajado con ustedes. Nosotros somos la Maestra María de Los Ángeles Monroy y yo, el profesor Ricardo Ortiz. Pronto nos volveremos a encontrar en una sesión más de Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. ¡Gracias!